El cigarrito, el cigarrito, el citazo de oro El cigarrito, el cigarrito, el cigarrito, el citazo de oro El cigarrito, el cigarrito, el citazo de oro El cigarrito, el cigarrito, el cigarrito, el citazo de oro El vamony El cigarrito, el cigarrito, el cigarrito, el citazo de oro Cómo quisiera entregarte esta noche Cómo estaría en tu amor En mi pobre corazón Nunca veas que no Nunca veas que no Si el cigarrito se llama No lo vuelvas a prender Si el cigarrito se llama No lo vuelvas a prender La mujer que se marchía No se vuelve a buscar La mujer que se marchía No se vuelve a buscar Si el cigarrito se llama No lo vuelvas a prender Si el cigarrito se llama No lo vuelvas a prender Y con la mano para arriba Estaba el mundo con la mano arriba Qué rico, qué rico Te gusta, te gusta Sí, sí, sí No lo vuelvas a prender No lo vuelvas a enamorar Me baila cintura, 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 cintura Buenas 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 Para Chango en el Cielo, toda la vida Chango en el Cielo, presente Chango El Chango, presente Y ahora Ya no sé que me pasó todo de mí No sé por qué tus brazos me perdí No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar para llorar Y ahora que todo pasó, estás con él Yo soy el sol, te salió, puedes salir Ahora acá tú y soy feliz Y ahora que todo pasó, estás con él Yo soy el sol, te salió, puedes salir Ahora acá tú y soy feliz Y ahora que todo pasó, estás con él Yo soy el sol, te salió, puedes salir Ahora acá tú y soy feliz Y ahora que todo pasó, estás con él Yo soy el sol, te salió, puedes salir Ahora acá tú y soy feliz Ay, 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 rumbo a Galicia Vamos a avanzar